Música 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 Ya apareciban DALES Tenemos amigos en KS Que pedo porque se fue para allá Mira que hay que jugar peor que DALES Homer es gay Eeeeeeeeey DALES Ay puto mano No me gana la cara nada DALES DALES Aguante Mira Mira nada sacas porque me voy a matar Ahí llegamos DALES Yo no lo herí, no lo maté Allí en el pasillo hay uno ¿Quién se mete? ¿Me mete yo? ¿Quién no encontró una serie? Me metió en 7 segundos, está el Tartac ahí metido Mata la Tartac, que estará muerto Ando en el pasillo Ah, me imagino Muerto, muerto, muerto Ahí bajaron los dos, que se metían En el pasillo hay uno Tiro granada a pilas Cuidados Agus, cúbreme, yo cuido también no Dale, 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 muerto Ya no pude, me mató con granada Ahí están nosotros, ahí se la suben ¿Dónde están? Uff Puta madre Ay, ese pinche Ojalá está en la casa, te lo laza a la nada Dila, dila, aguanta nada No mames, están hacia atrás Ay, aguanta, malita Están ahí Aleja, está haciendo videos Aleja, está haciendo videos Ahora entiendo el meme Ahora entiendo el meme ¿Qué salen? ¿Qué salen? Siete segundos, güey, si nos cortan No les pongo a valer madre Bueno, bueno Están hacia el pasillo, güey, están hacia su pasillo Dale Uff, la gra No, 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 no. Te pegó la cabeza esa, la concha Vamos, te clasé a un trazo Mate a tres de los tres de los patillos Cuatro, cuatro, cuatro Me meto, trato de dominarla Me pegue a tres minutos, nos vas a matar juntos Mate a cuatro, mate a cuatro Parpacillo están dos Parpacillo están dos Hay presa al fondo, de frente a un pasillo Aguanten, aguanten Son los del Zeus, güey No, ay No, no puedo aguantar ahí Aguanten, aguanten No, 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 no Yo no puedo, güey, yo me meto dos No, ya Calga, salga, salga Esquívanse, esquívanse Bueno, bueno, quedan tres, quedan tres Atrás, camello, gana atrás, a la izquierda No, ay Salga, trato, güey Emita, se, emita, se, emita, se, emita Dos en el pasillo atrás de ellos Dos en el pasillo atrás de ellos Vale, 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 cubrimos ahí, güey Ahí te maté, desde el pasillo El rey viene en el pasillo Ya salieron, güey, ya salieron, cuidado Ah, no, pero es crash Aguanten, aguanten Camello, mata, mata a alguien ahí atrás Me meto, güey Ah, vale, madre Ahí maté, ahí maté al tarta Que en la... ¿Qué pasa en la zona? ¿Qué pasa en la zona? Me meto Ah, que no No, no, no 8 segundos, güey Están en medio el Messi Una granada y se los chingan Sí, por abajo Dos hasta el fondo Ahí se van metiendo crato No se dejan de cerrar, güey Ya aguanten tantito esos dos Ahí ya mataron Salgan rápido, salgan rápido Salgan con el skin No, puta madre Alcance, maravilla Segundos, güey Nos van a cerrar Si no, no se apuran Bueno, camello Ahí salgan, güey Bien Salgan, salgan Está el tartag nomás ahí Dos, dos, dos Tira, tira Que te puedo ganar No, güey, ya no alcanzas a alguien No Ah, marica, pila No se dejan de cerrar No se dejan de cerrar Que ahí se apuran Bueno, no se dejan de cerrar Ahí salieron, ahí salieron Ense, ense, el Cypress Cuatro segundos, güey El ratos está en medio Ahí salieron, güey Cuidado Necesitamos recuperarse ya Ahí va, ahí va, mira No, no mete a nadie No, mete uno Cuidado, güey No, no te metas, güey Ahí baja el otro Ahí, 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 ahí Cinco Cuatro Ahí baja el otro, güey Ahí baja el otro Todos Me cubren, aquí está el pasillo, güey Ya me mató 8 segundos, güey olاهhhh esa la más allá a ver hay presa hay presa ahi está sin pasillo la controlamos ahora solo baje el deo muerto de granaga es a pasillo Camillo, Camillo. Cuidado cuando te pones ahí en la plataforma que tiran roguazos por ahí. Ahí baja Cypress, güey. Ahí está. Baja Tartac, güey. Bueno, bueno, bueno. Kratos en la... Encima del este. Trabajas en el pasillo. Ya bajas del pasillo, güey. Ahí viene el Reddy, güey. Cuidado. Me matas del pasillo. Buena, buena, buena. Aguante, 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 aguante. No alcanza. Aguante, aguante, va. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Sí, presa ahí en la toalla. ¡Tras, hay tres! ¡Escasé lo, güey! ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Pero, salí por el medio, tírate! Ahí lo bajo, güey. Ah, no, no pude, güey. ¡Pero andé la vida! Aguante el response, güey. Me alucinense ahí encima de la plataforma. Oh, güey, están entrando. Ahí lo bajé. ¡No, ya, ya! ¡Mira la puta madre, güey! ¡Ahí salen, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Mate tres, mate tres! ¡Va a ser Cypress, güey! ¡Buenas! ¡Están todos muertos! ¡Hay que cenarlos, güey! ¡Hay que cenarlos! ¡Ya ganamos, ya ganamos! ¡Que se te gana la verga! A ver si les puedo meter 30, güey. ¡Mira los, güey! ¡Ja, ya ganamos el bug! ¡Ah! ¡Sí, les hice el bug! Tire uno arriba... Y a la plataforma... Si a el de ahí te quedo, güey. ¿Y le desm징o? ¡Sí a los unos! ¡Buenísimo! 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 ¡A ver, yo solo metí 30! ¡Unos 30 kills! ¡Buenísimo! ¡A ver! ¡Ve las pilas! ¿Van saliendo? ¡Van saliendo! ¡Uy, laslan, laslan! ¡Lo maté, güey! ¡Pero mataste uno, marica! Tienes 3 ahí al frente con el arma, no me hubieras matado, güey! ¡Van saliendo, van saliendo, van saliendo! ¡Estoy por pasillo, vale! ¡Estoy por pasito! ¡Vamos a aguantar, cabello! ¡Vamos a aguantar! ¡No vamos a aguantar! ¡Susamos por la fuente! ¡Pero cruza por el frente! ¡Dos por pasillo! ¡Muerto, güey! ¿Y lo volviendo? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué mija? ¿Todo darnos de vestido en el palo? ¡Estamos en versus contra tu homie en BAL, güey! A la más trabajadores En realidad Uno Mi perrita Val Ahí el son ahí 2 Sí, mi perrita Va x2, 7 la perrita Val Ay, afuera, afuera Ahí el perrita Solo una perrita Colocan a la de stop Colocan a la de stop Colocan a la de stop No, se le echó Más No, puta madre Van saliendo, van saliendo No No, no No, es uno, es uno, es uno, es uno Van saliendo, es uno, es uno Vas saliendo, vas saliendo Vas saliendo, vas saliendo Vas saliendo, vas saliendo Vas saliendo, vas saliendo Si, por dos, marica, no se me hablan Ay, que mamada, güey Marica, todos muertos y no hablan No, no, güey, ven El Valen, el Valen, allá de San León Susa muerto El Valen, está allá en el, esta al Capogán, esa línea de que Eh, pasillo, tengo tres Le baje la vida, el mate del Val, mira Uh Ok, pasillo, güey Desde el Google Val No se lo espero a ese, güey Los tres, pasillo, pasillo Va entrando Cypher, va entrando Cypher a la derecha, hay uno a la izquierda Fútbol, mijo Mira, como me chingué los tres, güey No te acuerdas lo que le hicimos a CMG, güey Cinco, mira Tres ¿Se hizo? Papá, la puta madre Mira, J.J. va de penúltima, así, mira Y no me preguntes Déjame Se viene el lloriqueo Los 7 segundos me dejé al capo Mira papá